Los dibujantes Antonio Fraguas Forges y Alfonso Azpiri han recibido el premio especial del jurado de la decimotercera Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol en un acto celebrado en el Centro Cultural Cortijo Miraflores de Marbella. El reconocimiento es para la serie de cómics Horrible's and Terrific Books que ambos dibujantes han editado con gran éxito. La alcaldesa de Marbella presidió el acto y destacó la incorporación de su ciudad a este festival en una apuesta clara por la cultura. Con lo cual nos sumamos a una iniciativa que creo que proyecta una imagen cultural también de la ciudad y en este caso en colaboración con una ciudad hermana como es Estepona y también dentro del ámbito de la diputación. El premio Alfonso Azpiri fue entregado por la concejala del área sociocultural del Ayuntamiento de Estepona, María Dolores Espinosa. El dibujante destacó el papel del cómic como vehículo de evasión en tiempos difíciles y anunció nuevos proyectos que próximamente verán la luz. Lo que pretendemos, Antonio y yo, con esta colección es por lo menos sacar una pequeña sonrisa a todos vosotros. Si conseguimos algo con eso, en esos tiempos con los que vivimos ya es suficiente. Esperamos y tenemos la esperanza de que la colección sea lo suficientemente larga. La idea es hacer una serie de los clásicos del terror de lo que sería Drácula hasta el inspector de Hacienda. Y lo ocupe de todo, hay algunos proyectos muy interesantes como el fantasma del Palacio de Congreso de Diputados, el problema del Palacio de la Ópera y algunos títulos que estamos preparando. Antonio Fraguas Forges recibió el premio de manos de la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Marbella, Carmen Díaz. El periodista valoró el galardón como un premio concedido desde el esfuerzo, que para él tiene más valor. También agradeció el compromiso con la cultura que demuestran los patrocinadores de este festival, especialmente la cadena hotelera El Fuerte. Es muy curioso que haya personas, instituciones, como es el caso de vosotros, que sí que habéis creído en el esfuerzo y la entrega de esta gente, que está haciendo todo lo posible porque algo tan importante como la cultura tenga una presencia real. Porque hablemos de economía, la cultura es la tercera potencia española de ingresos económicos.